Como ustedes saben, Ibirapitá era parte del Plan Seibal, creado ya hace unos años, y a partir de esta nueva administración es un programa que pasó a estar en sede del Banco de Provisión Social. A partir de esta responsabilidad que la institución asumió, nos abocamos, los servicios que han dedicado mucho trabajo a ello, a replantear el programa y enfocarlo en lo que para nosotros es una nueva fase del programa en aras de la mayor inclusión digital de los adultos mayores. Esta primera etapa que estamos presentando va a ser complementada por algunas etapas más a lo largo del año, pero en definitiva, el nuevo enfoque que le hemos dado al programa Ibirapitá es un programa de inclusión y de empoderamiento digital para los adultos mayores, tomando como adultos mayores a las personas mayores de 65 años, y creando a partir de ahora una comunidad Ibirapitá que va a tener una pata virtual y una pata real apoyada en el territorio, en los gobiernos departamentales y en las instituciones del Estado con las cuales vamos a trabajar en conjunto para generar contenidos para el plan. Hemos mantenido, por supuesto, Antel es la pata fundamental de este programa por cuanto la complementariedad entre ambas instituciones es la que nos permite estar haciendo la presentación que hoy realizamos. Nosotros firmamos un convenio en diciembre del año pasado por el cual comenzamos a operativizar, lo que hoy estamos presentando y que ahora les vamos a terminar de contar, pero también hemos mantenido conversaciones y estamos planificando convenios que le vamos a ir presentando con el Congreso de Intendentes a efecto de obtener apoyo en todos los gobiernos locales para hacer actividades presenciales. Hemos tenido y tenemos caminos para recorrer con el Sodre, en el cual estamos manejando la creación de contenidos para hacer una sinergia entre ambas instituciones. Lo hemos tenido con el Sistema Nacional de Televisión, con Canal 5, donde tenemos planificado realizar algunos eventos en común. Y también con la Biblioteca Nacional, que hoy lamentablemente no nos puede acompañar, pero que han estado muy interesados también en poder elaborar actividades en conjunto. En definitiva, esta fase que hoy empezamos es un enfoque basado en los contenidos más que en los dispositivos, pese a que hoy les vamos a contar cuáles son los dispositivos y las características que vamos a tener a partir de ahora. Pero en los hechos, nos parece que la segunda etapa, una vez obtenido por las personas, una etapa inicial donde comenzaron los adultos mayores a conectarse a Internet. Hoy nuestras encuestas nos dicen que la conexión a Internet es muy alta. Un 74% de los adultos mayores, de manera habitual, están integrados a Internet. Y dentro de ese porcentaje, la gran mayoría, casi un 82%, según nuestras encuestas, lo hacen a través de sus teléfonos celulares. En los hechos es un fenómeno que para el banco no es nuevo. Los accesos a nuestra página web, en junio tuvimos 7 millones de accesos a nuestra página web, de los cuales la mitad también fue por teléfonos celulares y la otra mitad fue por computadoras fijas. O sea, hay una evolución tecnológica que se da a nivel mundial y que Uruguay la ha ido acompañando, y que nos hace estar muy seguros del paso que estamos dando de que el dispositivo que se le va a dar a partir de ahora a los beneficiarios del plan sea un teléfono celular, porque toda la información con la que contamos nos indica que son los teléfonos celulares el dispositivo que se ha convertido un poco en la estrella para el acceso a Internet. O sea que, en definitiva, el plan tiene ahora dos patas. Una es entrega de dispositivos a adultos mayores, mayores de 65 años de edad, con ingresos por jubilación de hasta 5 UR, vamos a decir la plata si lo decimos en concreto, que son 25.820 pesos, 5 BPC, 25.800 pesos, esos beneficiarios van a recibir un teléfono celular de 6 pulgadas de pantalla con 4 gigas de RAM, un dispositivo de buena calidad que les permita acceder y poder navegar y poder descargar, y a su vez van a recibir un plan de datos, que es lo que hemos acordado con Antel, que va a tener 10 gigas de navegación libre más 10 gigas para navegar dentro de Vera TV y a su vez dentro de Vera TV en lo que va a ser el canal Ibirapitá que vamos a presentar a mediano plazo, que es un poco la consecuencia de estos contenidos que estamos hablando. O sea que, en definitiva, tenemos un primer grupo de beneficiarios, personas de 65 años y hasta 25.800 pesos que van a recibir de manera gratuita un dispositivo y que van a acceder a un plan de navegación que tiene 10 gigas gratis más 10 gigas en Vera TV, más 50 minutos de llamadas, más una bonificación para acceder a los contenidos premium de Vera TV, más Spotify y algunos otros de los productos que Antel generalmente incorpora en sus planes. Y un segundo grupo de beneficiarios que son adultos mayores, personas mayores de 65 años, hasta 8 bases de prestaciones, esto es unos 43.000 pesos, que no van a acceder al dispositivo pero van a acceder a los beneficios de navegación. O sea, van a tener los 10 gigas para poder navegar, más los 10 gigas de acceso a Vera TV, más el resto de los beneficios que el programa establece. El foco lo hemos hecho en las personas, en nuestros jubilados de menores recursos, a los cuales estamos haciendo hincapié en entregar el dispositivo, pero hasta 8, que es el número establecido, vamos a hacer hincapié en los contenidos y por lo tanto darles las posibilidades de poder navegar. Uno de los problemas que teníamos con los dispositivos entregados hasta ahora es que la obsolescencia se volvió evidente y muchas veces no tienen la capacidad técnica para poder permitir la navegación o descargar un video o poder hacer alguno de los mecanismos que habitualmente las personas utilizan en los servicios. O sea que, a partir de hoy, comienza un programa de distribución donde nos vamos a apoyar en Antel para hacerlo. Nuestro público objetivo en esta primera instancia son, según nuestras estimaciones, unas 90.000 personas. Nuestra intención es poder cubrir esa demanda a razón de 9.000 o 10.000 por mes. Deberíamos ver cuál es la demanda real, porque no necesariamente todo el mundo va a venir a buscar su dispositivo, pero el plan que hemos instrumentado va a estar organizado por dígito de la cédula, por el verificador de la cédula. Se puede acceder a la página de Antel, a la página de Antel, a la página de WPS y a un número de WhatsApp para poder saber cuándo las personas pueden acceder a su beneficio o si tienen derecho al mismo. Así que a grandes líneas y sin perjuicio, después de lo que podamos charlar y las preguntas concretas que podamos contestar, esta es la fase 1 de la segunda etapa del programa Ibirapitá, que se va a complementar cuando les estemos presentando la nueva aplicación y el canal Ibirapitá en un futuro muy corto que estimamos en un par de meses. El papel de Antel en este programa del WPS, que es un programa del WPS, es el papel que tenemos como doblemente, como empresa comercial y de tecnología, al tiempo que una empresa del Estado, que tiene en su esencia misma, en su razón de ser, un compromiso con la sociedad en cuanto a responsabilidades compartidas con el resto de las entidades públicas. Es un programa este en el que colaboramos con todos estos esfuerzos. El presidente decía algo que me parece muy importante, que es el de la evolución tecnológica. Cuando este programa fue lanzado en su momento por el presidente Vázquez, se refería a la tecnología de ese momento, a la identificación de los hábitos y de las necesidades, podría ser, de estos beneficiarios. Hoy estos mismos beneficiarios han dicho que requieren otras cosas. Estos mismos beneficiarios se han zambullido, como el resto de las generaciones, también en el mundo de los servicios digitales, de los contenidos, y de hacer las cosas de manera más sencilla, como se reseñaba con las estadísticas del uso de los smartphones a nivel de los jubilados para acceder a los servicios del WPS. Entonces, al final del día, se trata de impulsar y actualizar o refrescar este proyecto o este programa a las necesidades que los propios beneficiarios nos solicitan, nos están diciendo, nos están hablando a través de las propias encuestas. Desde Antel, una evidente vocación de colaboración interinstitucional, poniendo al servicio a nuestra gente, que la veo aquí y que les agradezco el trabajo que han puesto para llevar ante este proyecto, poniendo nuestra tecnología, buscando las mejores formas de proveer aquellos hardware y aquellos servicios que nos reclaman el WPS para sus beneficiarios, y especialmente pensando en la gente. Creo que lo que también vamos a poder lograr es hacerle más fácil a los beneficiarios del WPS el obtener su servicio, el obtener su smartphone en todo el país, en nuestra red de distribución, para que puedan acceder a este beneficio. Así que, de nuevo, Alfredo, creo que es muy lindo, desde la empresa de telecomunicaciones del Estado, donde estamos siempre con esa visión de pujanza, si se quiere comercial, impulsando cuestiones tecnológicas, también volver a repetir, encontrarnos en una mesa como esta, como lo pudimos hacer hace algunas semanas, cuando Antel, de manera similar, colaboró con un proyecto muy importante para el Mides, como lo fue la posibilidad de instalar el IVA personalizado, o como cuando colaboramos con la educación, con el Plan Ceibal, lo veo allí a Folgar, en momentos tan difíciles como los que vivió el Uruguay durante el tiempo de la pandemia, de repente, sin mucha visibilidad, Antel estaba colaborando para que la plataforma que permitía el acceso a los contenidos educativos, en el momento más difícil que vivió el Uruguay, fuera gratuito. Es decir, la modalidad más importante para aprender y para educarnos, en ese tiempo pudo ser posible esa línea de vida para nuestra educación pública, porque de vuelta nos pudimos sentar en una mesa como esta para llevar adelante estos proyectos. Así que espero que podamos contribuir fuertemente a que este grupo de beneficiarios tan importante tenga el mejor servicio, el mejor smartphone, las mejores condiciones. Y la verdad que nos han sacado bastante ustedes. Muchas gracias.